Muy buenas noches, quiero terminar esta semana con una reflexión de algo que me dejó muy preocupado, algo que nosotros debemos analizar con detenimiento y tratar de evitar grandes problemas, serios problemas en el futuro de la República Dominicana. La semana pasada, nuestra querida primera dama, Raquel Arbaje, esposa obviamente de Luis Sabinader, nuestro presidente de la República, por eso se llama primera dama. ¿Tú pensaste en alguien más? Tenía yo que aclarar que es la esposa del presidente Luis Sabinader. Ok, el tema es, publicó que su esposo, nuestro presidente, le dijo que tenía un antojo de cenar algo. Puso a la gente a adivinar en las redes, la gente dice, ay, él quiere comer arroz con habichuela, él quiere esto, él quiere comerse una suela de zapato. Y cuando terminó el concurso de ver quién adivinaba, chicharrón de cerdo crujiente. Más tarde vimos la foto terrorífica, terrorífica, del presidente Luis Sabinader comiendo chicharrón de cerdo crujiente. Escúchame algo, estimada y querida primera dama Raquel Arbaje. Hasta que termine el periodo presidencial, no todos los antojos de su esposo deben ser complacidos. Todos sabemos lo que puede causar un chicharrón de cerdo. Y ese señor tiene muchas ocupaciones, ese señor tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad. El país está en sus manos. Con el embajador de Estados Unidos, una reunión con miembro de la UNESCO, una reunión con el Fondo Humanitario Internacional, y que ese señor tenga que decir, vengo ahora, ¿eh? Y los sudores corriéndole a mitad de la reunión. Eso no puede pasar. El país también está en sus manos, primera dama. El país está en sus manos. ¿Tú te imaginas de que el hombre a mitad de una negociación, esta gente va a invertir 500 millones de dólares? Y a mitad de eso, de darle la mano y de esas cosas que el presidente diga, está muy chulo, pero me tengo que ir. Él no va a decir la razón. Lo va a decir, él no lo va a decir, porque es un hombre discreto y es un hombre educado. Él no va a decir, señores, hablamos ahora que la barriga me está sonando más que un Nintendo Wii. No lo va a decir, porque ahí sí es verdad que se cae la negociación. Pero va a tener que salir huyendo. Va a decir, ok, hablamos. Y se va. Ese inversionista se va a sentir mal. El presidente se fue abruptamente. No me interesa hacer una negociación con este señor. No se puede. No podemos darnos el lujo de correr ese riesgo como país. La estabilidad económica, política y social también cae sobre su responsabilidad. Cuando ese señor le vuelva a decir, mi amor, tengo un antojo de tal cosa, piense qué causa trae tal cosa. Y usted se lo baraja. No le diga que no, porque entonces va aquí ya y agarre y lo pide allá. Un Uber Eats, un pedido ya, una vaina de esa, un globo. Globo 10 cinta, ¿de qué yo estoy hablando? Aquí me dice en el teléfono que ya, que llegó el motorista. Baby Bucama. Entonces lo que usted hace es que usted se lo baraja. Mira, ahora mismo no hay y ya no me da tiempo de ir al súper. La semana que viene, usted se lo baraja. Ese antojo de aquí a la semana que viene, se le fue. Ese hombre tiene tanto trabajo, tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, que él no va a estar pendiente. Raquel, mi amor, tú me dijiste que era en el fin de semana y ya estamos a miércoles y tú no me has preparado el plato ese que yo te pedí. Él no va a hacer eso. Esa señora no me satisfizo mi antojo. No, no, eso ni siquiera le va a traer problemas matrimoniales. Hágame caso. Barájeselo. A él se le olvida. Su matrimonio sigue estable. Cualquier cosa que traiga consecuencias gastrointestinales a cualquier presidente o cualquier ministro de la República Dominicana, porque puede poner en juego muchas cosas. Señores, yo tenía mucho que no me comía un... Me comí un chorizo y mi esposa me dijo, eso no hay que cocinarlo. Hombre al fin, idiota al fin. Le digo, no hombre no, eso se come así. Al otro día, señores, nosotros tenemos la suerte que ya vivimos en democracia, pero hay mucha gente, tú no sabes nada de las torturas, de las dictaduras. No, no sé nada, pero lo que me pasó el otro día fue serio. Fue serio. Bueno, no quiero dar más detalles porque seguro que ya ustedes cenaron. Yo tampoco quiero que usted se vaya con una imagen horrible a dormir. Pesadillas, culpas, Carlos Sánchez. No, yo lo que quiero es que usted reflexione. La estabilidad del país no solamente depende en grandes cosas y en el comportamiento del gobierno, de la economía. No, la estabilidad de un país también depende de pequeños detalles. Para terminar, yo sé que él es su marido, yo sé que usted lo ama, yo sé que él ama a usted, tiene un matrimonio hermoso, y parte de ese matrimonio hermoso, mi esposa tiene un antojito y se lo complace. Mi esposa está, ay, está medio apagadita. Le trae flores. Eso está perfecto. Pero lamentablemente, ustedes firmaron un contrato con el país hasta el 16 de agosto del 2024. Considerar los antojos que satisfacen. Lo que podemos hacer, quizás, espérese una vacación. Por si acaso hay un fallo. Ustedes dicen, ah, que tengo un antojo. 31 de diciembre. Él no bate el 1 de enero en el Palacio trabajando. 24 de diciembre. El 25 de diciembre. ¿Qué hay un desarreglo? 25 de diciembre, tranquilo, en lo que ve Netflix, lee el periódico, hace un par de llamadas. Todo eso se resuelve desde la casa. Yo sé que a lo mejor usted no sabía esto cuando decidió lanzarse hacia la presidencia de la República, pero yo tengo que informarle. Yo tengo que informarle porque yo no dormí el otro día pensando en esa vaina. El presidente de la República, bájanos un chicharrón. Un día de semana. Porque yo me acuerdo. No era ni siquiera un sábado para que el hombre se pase el domingo entero sudando. No. Un día de semana. Eso no lo hago yo. Y yo me dedico a ese chiste. ¿Qué pasa? No. Seamos responsables. La responsabilidad gastrointestinal es parte de las obligaciones estatales que tengan todos una productiva semana. Sin chicharrón.